Hola, este es el primer vídeo del tema 3, la demanda del consumidor y del mercado. En este vídeo vamos a hablar sobre la función de demanda y la curva de precio-consumo, para el caso de una función de tipo Cobb-Dablas. Bueno, pues para empezar, veremos que esta gráfica que tenemos aquí muestra la restricción presupuestaria, que sería representada por nuestra línea roja. Y la curva de indiferencia, en el caso de que nuestras preferencias sean de tipo Cobb-Dablas, es decir, estrictamente convexas, en cuyo caso la curva de indiferencia tendría esta forma, esta forma estrictamente convexa, que está representada por esta curva verde. Bueno, pues en un principio, el punto de tangencia entre la restricción presupuestaria y la curva de indiferencia, sabemos, porque lo hemos estudiado en el tema 2, que sería el punto donde se encuentra el equilibrio para este consumidor. Eso ocurre en la cesta A, es decir, cuando tenemos X unidades del bien X y unidades del bien Y. El punto de corte de la restricción presupuestaria con el eje de la X y con el eje de la Y, viene representado por M partido precio de X y M partido precio de Y. Y esta sería la restricción presupuestaria, que se representa en función de Y. Como sabéis, será M partido precio de Y menos el precio de X entre el precio de Y multiplicado por X. Por lo tanto, la pendiente de la restricción presupuestaria va a ser el cociente de los precios, es decir, P de X entre P de Y. Como sabemos que nuestras preferencias son tipo Cobb-Douglas, sabremos que tienen la función de utilidad de esta forma. Será igual a X elevado a alfa, que es una constante, multiplicado por Y elevado a beta, que es otra constante. Y la pendiente, como hemos dicho, será P de X entre P de Y. Hay un signo negativo delante, puesto que la pendiente es negativa. Bueno, imaginemos entonces que se reduce el precio del bien X. Cuando se reduce el precio del bien X, lo que ocurre en la restricción presupuestaria es que cambia esta parte de la restricción presupuestaria, es decir, el punto de corte, con el eje de la X. Mientras que el punto de corte con el eje de la Y, como la renta y el precio de la Y no han cambiado, pues no cambiará. Por lo tanto, lo que va a ocurrir con la restricción presupuestaria es que va a pivotar sobre el eje de la Y, o lo que es lo mismo, que se va a volver más plano. Si se reduce el precio de X, pues pasaremos de M entre precio de X1 a M entre precio de X2. Es decir, tendremos un número aquí, en este eje de la X, que sea mayor. ¿Vale? Puesto que la parte de abajo de este cociente ha disminuido. Imaginemos que esto fuera un medio, uno entre dos, y esto, por ejemplo, podría ser uno entre uno. El precio de la X se ha reducido, ha pasado de dos a uno, lo que quiere decir que este número que tendremos aquí va a ser un número mayor. Pasamos de un medio de 0,5 a uno, por ejemplo. Entonces, cuando, como hemos dicho, se reduce el precio de la X, pasamos de esta restricción presupuestaria a esta, que es más plana, es decir, más horizontal, tiene menos pendiente, y eso se verá reflejado aquí. En nuestra nueva restricción presupuestaria, como este número de arriba de este cociente es menor, pues este número, que es la pendiente, va a ser también menor. La pendiente es más plana. Es decir, la pendiente en la restricción presupuestaria es más plana que la anterior. Tenemos en cuenta esto en términos absolutos, será menor. Y encontraremos un punto de equilibrio que esté más a la derecha. Eso, es decir, nos vamos a poder permitir una mayor cantidad de bienes. En este caso, tal y como está dibujado aquí, pues habrían decidido consumir más de X y algo menos de Y, pero podría ocurrir cualquier otra cosa, que siguiéramos consumiendo lo mismo de Y y algo más de X, o que consumiéramos un poco más de Y y un poco más de X, eso dependerá de la forma de nuestra curva de diferencia. En cualquier caso, lo interesante es ver que nuestra nueva combinación, nuestra nueva cesta de bienes se encuentra más a la derecha. Imaginemos que de nuevo vuelve a haberse reducido, disminuye de nuevo el precio del bien X, y pasaremos de esta restricción presupuestaria a una restricción presupuestaria todavía más plana, puesto que esta parte de este cociente se ha reducido. Por lo tanto, el cociente aumenta, es decir, este número, M entre Y, aumenta, y se vuelve más plana. Esta parte de la restricción presupuestaria, como hemos dicho, no cambia, y lo que ocurre es que la pendiente se vuelve más plana, es decir, disminuye, por lo tanto, la pendiente de la última restricción presupuestaria que hemos dibujado es menor que la anterior y menor que la primera. Y hallaremos una nueva cesta, una nueva combinación de bienes, dentro de esa restricción presupuestaria. Nuestro siguiente paso sería hallar lo que se denomina como curva precio-consumo. La curva precio-consumo será aquella que une todos los puntos que se consideran óptimos. Es decir, si trazamos una línea que una los puntos A, B y C, que eran los óptimos, después de haberse producido ese cambio en el precio de uno de los dos bienes, hallaremos esa curva precio-consumo. Su denominación, su propio nombre, indica a qué se refiere. ¿Qué es la curva precio-consumo? Pues es la curva que expresa cuánto consumimos de X y de Y cuando cambia el precio de uno de los dos bienes. Ahora veamos cómo trasladaríamos todos esos cambios que hemos tenido a la función de demanda. Es decir, ¿cómo podemos dibujar la función de demanda teniendo en cuenta esto que ha ocurrido aquí? Bueno, pues empecemos por el punto A, que era el inicial, nuestra inicial restricción presupuestaria con nuestra curva de indiferencia que teníamos desde el principio. Se produce esa reducción en el precio de X, pues esto se refleja, si nos fijamos en la gráfica de la derecha, para dibujar la curva de demanda es muy importante que los ejes dibujemos cuál es la demanda, es decir, qué bien es el que estamos hablando de su demanda. En este caso hablamos de la demanda del bien X, con lo cual en el eje de la Y tendremos que dibujar el precio de X, porque la demanda de X depende de su precio. Si estuviéramos hablando de la demanda de Y, pues tendríamos que poner aquí la Y y aquí el precio de la Y. Cuando hablamos de curva precio-consumo o de elección óptima, tendremos que dibujar en el eje de la X lo que consumimos del bien X y en el eje de la Y lo que consumimos del bien Y. Es muy importante que tengamos en cuenta esta diferencia entre estos ejes y los ejes de la función de demanda. Por lo tanto, hemos dicho que baja el precio de la X, baja el precio de la X, aumenta el consumo de la Y. Y nos encontraremos en este nuevo punto. Si vuelve a disminuir el precio de la X, vuelve a aumentar el consumo de X. Y esto expresa lo que se denomina como ley de la demanda, que cuando disminuye el precio de un bien, aumenta su consumo y viceversa. Cuando aumenta el precio de un bien, disminuye su consumo en condiciones normales. Por lo tanto, si uniramos todos esos puntos, cada vez que cambia el precio, dibujamos el nuevo consumo de X, si unimos todos esos puntos, tendremos finalmente lo que se denomina como la curva de demanda de X, que como vemos depende del precio. Y eso es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!